Muy buenos días, buenos días para todos, mi gente, buenos días para todos, entrando, compartiendo este video, dele me gusta, dele me gusta, si te gusta el video, le damos gracias al Todopoderoso, gracias a él, solos a él, por permitirnos un día más de vida, gracias y gracias al Todopoderoso. Así empezamos este lindo día en Dominicana, con ánimo, con fe y con buena vibra, vamos a alcanzar muchas cosas, llévate de mí, llévate de que sabes. Increíble, mi gente, ayer hubo Cuchumí Premios de Nuevos, Cuchumí Premios de Nuevos ayer, ustedes también aceptan el Palé, hubo Paléces, hubo Direto, gracias a Papá Dios, hubo ayer Paléces y hubo Direto. Acertamos Cuchumí Premios, acertamos 90, acertamos 09, acertamos 56, acertamos 78, acertamos 58, óigame Cuchumí Premios fue, incluyendo Paléces y usted no lo vio, prepárate hoy de nuevo, prepárate de nuevo, vamos con el primer Picasso, primer Picasso hoy, primer Picasso que viene fuerte hoy, hoy es el día, prepárate, primer Picasso, ahí está, miren, 03, 03 fuerte, recuerde, recuerde que no hay tu tía, vamos hoy a aceptar premios temprano gratis por este canal de YouTube, el que más pega, y si no pego, pues que no me siga nadie, hoy es el día, llévate de mí, llévate de que sabes, y si yo te lo digo, pues créalo, 25 fuerte, 25 fuerte, recordándote que oiga bien, escuche bien, 829-408-884, venimos fuerte, increíbles, más de 7 premios mayores en un día, y hoy viene lo grande, prepárate, gratis, gratis por este canal de YouTube, próximo numerito, ahí está, miren, ahí está el próximo numerito, ahorita no quiero gritos, pero tampoco quiero llanto de nadie, vamos con el paletra, recordándote que aquí estamos fuertes todos los días, no te lleves de bla bla bla, 56 también a últimas horas, y todos lo aprovecharon, 78 lo aprovecharon, un paletra también lo aprovecharon, 90 en premios, hubo premios de todas maneras ayer, y usted dice que no lo vio, yo no lo creo, yo no lo creo, vamos a ver que más está con el maestro, prepárate ahorita, bingo, bingo maestro, bingo, bingazo, 56 lotería en Nueva York, bingo, que el señor lo siga bendiciendo, usted y su familia, pase buena noche recuerda que hoy es el día, no quiero grito, tampoco quiero llanto de nadie, ahí viene el paletra, paletra, aquí viene el paletra, miren mi gente, aquí estamos pegando todos los días, más de 5 premios mayores, más de 5 premios mayores, de la y con paltas, recuerde que ahora estamos como Claudio número oficial, Claudio número fuerte, Claudio número fuerte, prepárate, hoy es el día, esto es gratis, esto es gratis por este canal de YouTube, también acertamos 89, óigame, hubo muchísimos premios allí mi gente, increíble, dice mucho maestro, porque como que usted lo hace, y yo le digo, coja y calle, coja y calle, hoy es el día, no quiero grito, no quiero llanto de nadie, aquí están los numeritos más fuertes en el día de hoy, que no te lo cuentes nadie, ya yo te lo estoy contando, aquí están, ahí está el paletra, ahí está el paletra, 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 ahí está el paletra, ahí está el paletra, recuerde, 829, 408, vale 884, ahorita, no quiero grito, tampoco quiero llanto de nadie, hoy es el día, vamos con este numerito, este numerito me gusta, me encanta, este numerito me gusta, me encanta, este, que viene aquí, ya está apuntado el numerito, recuerde, haga bien y no mire aquí, 06, 06 fuerte, 06 fuerte, recordándoles que no hay un día que no hayas premio, no lo vas, no lo busques, que no lo vas a encontrar en ningún lado, 829, 408, paletra, 884, ayer aceptamos, escucho mi premio, aceptamos paletra, y no ven ese palet que estaba clarito ahí, ayer hubo dos paletes, ayer dos paletes hubo ayer, hoy vamos por más, que Dios me lo bendiga a todos.